Hola a todos y bienvenidos a otra parte de leyendo historias paranormales de mis seguidores Hoy voy a estar leyendo historias que me habéis mandado a mi correo Si quieres salir en la siguiente parte de leyendo historias de mis seguidores Envíame tu historia paranormal al correo que voy a dejar por aquí y en la cajita de descripción Y antes de empezar a leer vuestras historias paranormales voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi instagram y mi tiktok Y también mi cuenta de twitch donde nos vemos dos o tres veces a la semana y miramos vídeos, reaccionamos a vídeos de terror, leemos chismes, leemos historias paranormales, historias de terror, etc. También si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal y déjame un me gusta Y ahora ya voy a empezar a leer las historias que me habéis mandado al correo La primera historia me la ha enviado Nati y dice Tengo 14 años y soy de México Cuento mi experiencia paranormal con un peluche Hace unos meses yo tenía un peluche de perrito y era mi favorito El punto es que yo estaba viendo vídeos de miedo, exactamente de muñecos En eso se me ocurre decir lo siguiente a mi peluche A ti jamás se te ocurra moverte o me dará un infarto Luego a eso de las 2 am siento algo en mi espalda vibrando Toqué mi espalda y sentí algo caliente y suave, era el peluche Aterrada lo agarré y este seguía vibrando Me quedé en shock y luego grité muy fuerte y corrí hacia el cuarto de mi madre Ella asustada me abrazó y me dijo ¿qué pasa? Le expliqué y fue a mi cuarto a tomar el peluche Al tocarlo dijo que este estaba muy caliente No tenía pilas como para calentarse Todos se despertaron y me creyeron ya que no es la primera vez que pasa Mi familia ha visto mucho en esa casa y al parecer están acostumbrados Al final quemé todas mis peluchas y desde entonces odio ver esas cosas La segunda historia me la ha mandado Gianna y dice Esto comenzó a suceder desde hace algunas semanas Para darte un poco de contexto soy alguien que ama los casos de misterio y terror Pero a la vez soy muy miedosa Sí soy Bueno, hace algunas semanas comencé a tener sucesos extraños El primero de estos fue que una noche común y corriente En la madrugada me dio una parálisis del sueño Cuando me desperté vi una sombra negra a los pies de mi cama Pero solo se veía la mitad del cuerpo O sea, de los hombros para arriba Pero no podía distinguir su rostro Era todo negro y tenía unos dedos muy largos y delgados Recuerdo que me estaba haciendo señas extrañas Pero la verdad, yo tenía muchísimo sueño que ni le tomó importancia Por lo que cuando pude moverme simplemente me tapé la cara con una cobija y volví a dormir El segundo ha sido más reciente Hace una semana y media mi perro falleció en mi casa Ya que tuvo una enfermedad genética Pues era un perro de la calle El punto es que desde que mi perro falleció Han estado sucediendo muchas cosas raras en mi casa Hemos escuchado risas Mi madre y yo cuando estamos solas en casa Ropa de mi familia y mía aparece regada por el piso Vemos la sombra de mi perro en los lugares que solía estar En la madrugada se escuchan pasos por el patio y las llaves de la puerta principal Que siempre están pegadas, se caen misteriosamente Como si alguien estuviera empujándolas del otro lado de la puerta Me gustaría creer que simplemente es el espíritu de mi perro Que todavía no se puede ir de aquí Pero hay noches en las que mi familia y yo escuchamos gritos de dolor Y llantos llenos de agonía Pero no son de un animal, son de una persona No he podido dormir sola desde hace casi dos semanas Pues vivo con el miedo constante de despertarme Y ver la sombra que vi aquel día O escuchar aquellos llantos interminables La tercera historia me han dicho que la cuente de manera anónima y dice Desde pequeña suelo tener encuentros con lo paranormal Aunque no puedo ver fantasmas como tal Si puedo sentir cosas paranormales Pues en mi familia esto es algo común Tengo familiares que incluso pueden ver a muertos Mi madre me cuenta que desde niña soy susceptible a estas cosas Por ejemplo me cuenta que un día mientras visitábamos la tumba de mi abuela Yo señalaba a un lado pidiendo irme Y ella al preguntarme por qué quedó asustada Pues le dije que la señora que lloraba y no tenía ojos me daba miedo Eso fue de pequeña Ahora que estoy mucho más grande siento más cosas E incluso llego a ver sombras algunas veces Pero en mi caso lo que más siento es en los sueños Suelo tener sueños déjà vu o premoniciones algunas veces Además sueño con personas que ya no están en este plano Aquí es donde empieza la historia Estos últimos días al dormir sueño con una niña de más o menos 5 años El primer sueño fue demasiado pesado Puesto que la niña apareció con un aspecto demasiado tétrico Mostrando marcas moradas en sus ojos y boca Además que en mi sueño al principio yo estaba probándome unos lentes Y de repente un líquido verdoso comenzó a salirme de los ojos Y escuchaba una voz de una niña Después recuerdo verla frente a mí Y tenía eso mismo en los ojos y boca Entonces a mí me comenzó a salir ese líquido de nuevo Y ella solo me dijo ¿Duele verdad? Eso mismo sentí yo Luego sin más desapareció y yo desperté Lo más curioso es que mi madre ese mismo día Soñó con una niña exactamente igual a la que yo soñé Pero en su sueño la niña lucía normal Sin ninguna marca Días después volví a soñarla Y hace dos días la soñé otra vez Fue un sueño bastante real En este me encontraba en un lugar Como en un parque Pero las personas llevaban una vestimenta Como de hace unos 40 años Y de momento vi a la niña sentada jugando Como a la orilla de una pendiente Me fui acercando hacia ella y lucía normal Cabello no tan largo, castaño claro y piel normal Tenía un vestido como siempre entre blanco y azul Con holanes y zapatos negros Me fui acercando hacia ella Pero cuando estuve a unos pasos Mi padre me despertó Y no pude preguntarle que quiere Lo más curioso es que Haciendo memoria con mi madre Recordamos que hace un tiempo le platiqué Que cuando yo era niña Recuerdo que quien yo tomaba Como mi amiga imaginaria Me daba mucho miedo verla Puesto que recordaba que era una niña No muy grande de edad Con vestido un poco azul Con holanes Y que tenía marcas moradas en la cara No sé si sea la misma niña Pero sin duda me causa mucha curiosidad El saber que quiere Y si puedo ayudarla La siguiente historia me la ha enviado Gisela Y dice Tengo 15 años Cuando tenía 6 años Yo vivía en una casa diferente A la que vivo hoy en día Yo le tenía mucho miedo a la oscuridad Porque siempre sentía Que me observaban Aunque estuviera totalmente sola A veces incluso veía a alguien Cuando estaba en mi cuarto Intentando dormir Y en esos momentos Llamaba a mi madre Que estaba en la habitación de al lado Junto a mi padre Siempre me respondía con insultos Diciendo que no la molestara Y que ella estaba grande Como para dormir con ella Y que me durmiera Y siempre le respondía Que estaba bien Y que intentaría dormir Y eso pasaba en la madrugada Todas las noches Durante años Siempre pasaba lo mismo Incluso una vez sentí Que alguien o algo Se me subía a la espalda Cuando me iba a acostar Pero por miedo Nunca me movía Años después Me mudé de casa Que es en la que vivo actualmente Cuando tenía 11 años Nos juntamos con unos amigos De mis padres Y sacaron el tema paranormal Y cuando mi mamá habló Dijo Esto no es nada paranormal Pero mi hija siempre hablaba Sola por la madrugada Como si estuviera hablando Con alguien Entonces Si mi madre no era La que me hablaba Por la madrugada ¿Quién era? La siguiente historia Me la ha mandado Abby Yo siempre he tenido Mucha sensibilidad Para lo paranormal Cuando tenía más o menos 7 años Recuerdo estar dormida Y soñar que alguien Me jalaba de la pijama Me desperté muy asustada Pero no me podía mover Solo podía parpadear Y mover los ojos Traté de tranquilizarme Pero en cuanto mi vista Cayó a la puerta Que estaba enfrente de mi cama Me asusté mucho más La puerta estaba entreabierta Y ahí estaba algo O alguien con un gran sombrero Mirándome desde la puerta Traté de gritar Pero las palabras No me salían Volviendo al presente Con mis padres Nos cambiamos de casa Esta nueva casa Es algo así Trataré de describir Cómo está construida Lo mejor posible Primero está la puerta principal Y si miras al frente Apenas entras Es un pasillo A la izquierda de la entrada Está la cocina Al lado de la cocina Se ve el cuarto de mis padres Y a la derecha Se ve el salón Siguiendo con el salón Hay una habitación Que está a la derecha Del pasillo Y si sigues el pasillo recto Verás dos habitaciones Y un baño La estructura de la casa Por favor No la olvides Es muy importante Estaba todo muy bien Hasta que un día soñé Con ese mismo hombre No recuerdo casi nada Del sueño Me desperté muy asustada Y cuando alcé la vista Ese hombre estaba sentado En mi escritorio Grité lo más fuerte que pude Mi hermana prendió la luz Y el hombre desapareció Desde entonces Todo estuvo mal En las noches Escuchaba que alguien Caminaba en el piso de arriba Lo cual es imposible Porque solo hay una terraza Escuchaba golpes en la ventana Como si tiraran piedras Recuerdo que en una ocasión Ya todos en mi casa Estaban dormidos Y yo fui la última En acostarme Porque estaba estudiando Para los exámenes Al llegar a mi habitación Y acostarme en la cama Escuché como si alguien Intentara abrir la puerta Era como si la puerta Estuviera con seguro Y la intentaran abrir A la fuerza Me asusté Pero luego pensé Que era mi madre Viniendo a ver Si seguía despierta Pero lo descarté Casi de inmediato Porque empecé Como si alguien Estuviera corriendo Por todo el pasillo De mi casa Se escuchaba a alguien Correr descalzo Pensé que estaba Muy cansada Y que lo imaginaba Pero mi hermana La cual durme conmigo Estaba pálida Y me dijo ¿Tú también escuchaste eso? La miré y le dije que sí Nos fuimos a dormir Muy asustadas A la mañana siguiente Le contamos a mi madre Y ella nos dijo Que solo lo inventábamos Y que no existían Las cosas paranormales Dos semanas después Mi madre estaba En el cuarto Que está en la entrada Del pasillo Tratando de hacer dormir A mi hermanito Ella escuchó Como si alguien Respirara muy fuerte A su lado Alzó la vista Y miró una sombra Pasar hacia mi cuarto Ella no le tomó Mucha importancia Pensando que era Por las cosas Que nosotras le contábamos Y su mente le estaba Jugando una mala pasada Se levantó Y fue a por el biberón Del bebé Cuando ella estaba Por entrar en la habitación Con la leche de mi hermano Se paralizó La escuchar Que alguien me hacía La cuna De mi hermano Se quedó un minuto Ahí parada Pero luego pensó Que era yo Ya que solo estábamos Las dos en casa Mis hermanas Y mi padre Habían salido A ver algo Que necesitaban Justo en ese momento Yo entré Por la puerta principal Porque me fui a la tienda A comprar algo Que necesitaba Llegué y miré A mi madre en la puerta Me giró a ver Y me preguntó Que cómo había salido Del cuarto Le conté Que yo acababa De llegar a casa Ella muy asustada Entró al cuarto De mi hermano Y la cuna Ahora estaba Al otro extremo De la habitación Tiempo después Le contamos esto A mi tía La dueña de la casa Y ella nos dijo Que antes El hombre Que se encargó De construir Todas las habitaciones De la parte de atrás De mi casa Y el pasillo Se había suicidado Allí mismo Lo encontraron colgado La siguiente historia Me la ha mandado Noemi Y dice En mi casa Nunca ha sucedido Algo paranormal Que yo recuerde Ya que mi madre Es muy católica Y tiene por toda la casa Santos Imágenes divinas E incluso Cada cierto tiempo Un padre Viene a bendecir la casa Pero hace unas semanas Que ha estado pasando Algo raro Me voy a dormir Y cuando despierto Mi celular Está en otro lugar La primera vez Pensé que a mi madre Entraba a mi cuarto Así que decidí Ponerle seguro a la puerta Solo yo tengo La llave de mi puerta Pero esto seguía pasando Después se empezó A encender la tele En la madrugada Ya que cuando estaba dormida Escuchaba el sonido De esta Y me levantaba Y estaba prendida Después las cosas Empezaron a desaparecer O a cambiarse de lugar Hasta ahí no me preocupé Porque mi lógica Era que la casa Estaba bendecida Y cómo podría pasar eso Hasta que un día Me fui a la cama Temprano Como alrededor de las 8 Ya que había sido Un día muy agotador Me volví a despertar Como a la una De la madrugada Para ir al baño Y escuché ronquidos En el cuarto de mis padres No se me hizo raro Porque mi padre Suele roncar mucho Cuando salí De hacer mis necesidades Vi el foco De la cochera Prendida No me preocupé Y porque mi padre Suele quedarse Hasta tarde En la cochera Así que después De pensarlo Llegué a la conclusión De que mi madre Era la que estaba roncando No suele hacerlo Así de fuerte Pero supuse que era Porque estaba muy cansada Y volví a mi cuarto Y me acosté Mas ya no me pude dormir Así que me puse A leer un rato Un libro Alrededor de las 3 de la mañana Escucho la puerta De la cochera abrirse Y cómo meten el carro Fue cuando escuché La voz de mi padre Así que confirmé Que era mi madre La que estaba roncando Hace rato Pero segundos después Escuché a mi madre también Hablar en la cochera Fue cuando me preocupé Y puse más atención Ellos estaban por entrar A la casa Pero antes Le quitaron El seguro a la puerta Así que mi idea De que mi madre Salió a la cochera No concordaba Por el seguro de la puerta Ellos entraron Platicando muy normal Y alegres Pero yo solo apagué El foco de mi mesita De noche Y me dormí Para no pensar más Al día siguiente Le pregunté a mi madre Dónde habían ido Y me contó Que habían ido Al otro pueblo A visitar a una tía Al hospital Y que me quede sola En la casa Durante toda la noche Ahí fue cuando Todo mi cuerpo Se congeló No dije nada Porque sabía Que me iban a decir Que eso no era cierto Y que me imaginé cosas Pero yo sigo Escuchando cosas Y mis cosas Siguen apareciendo En otros lugares La siguiente historia Me la ha mandado Amy Y dice así Te quería contar una historia Paranormal que me pasó Es un poco larga Pero intentaré resumirla Cuando yo tenía 12 años Vivía con mi madre Y mis hermanos En las afueras de Boston Éramos cuatro hermanas Y un hermano Cuando acabó el año escolar Nuestra madre nos llevó A pasar dos semanas A un pueblo Cerca de Connecticut Al que mucha gente Iba en esa época Pasamos dos días Espléndidos Pero Diana Una de las hermanas Dijo que tuvo una visión De un libro Un libro Que después encontró En la casa El cual tenía cosas Paranormales dentro Luego de eso Todo estuvo bien Pero un día Diana estaba en la ducha Y de repente Soltó un escalofriante grito Cuando fuimos a ver Qué pasaba Ella nos dijo Que alguien la había atacado Pero segundos después Se puso normal Como si nada hubiera pasado Y empezó a negar Todo lo que acababa de decir De pasar No le pusimos mucha importancia Pero al día siguiente Quedamos con una amiga De la familia Para cenar en la playa En la hora del atardecer Todo fue bien Luego de cenar Nos fuimos a caminar Por unos huertos Que había al lado de la playa Se estaba empezando Hacer de noche Pero nos lo estábamos Pasando muy bien Después nuestra amiga Se disculpó Y fue a hacer sus necesidades En un lugar Que la tapaba Pero pocos segundos Después gritó Y cuando fuimos a ver Ya era demasiado tarde Nuestra amiga estaba muerta Fuimos corriendo Para el bosque Para pedir ayuda Pero Mike El más pequeño Se perdió Cuando la encontramos Afirmó haber visto A una de nuestras hermanas Muerta en medio del bosque Pero ella estaba con nosotros Después de eso Volvimos a casa Y no ocurrieron Más cosas paranormales Hasta que cuatro días después Diana quedara Sin ninguna razón En coma La siguiente historia Me la ha mandado Vania Y dice Desde niña He sentido gran atracción Por todo lo paranormal Hasta el punto Que hacía cultos Para que me pasasen Cosas paranormales Una vez compré Muchas velas Para rendir culto Junto con una cajita de música Y un osito de felpa Cabe recalcar Que la musiquita de la caja Era algo macabra Un día comencé A rendir culto Poniendo el osito de felpa Y la cajita de música A mi lado Suplicando que algo Se mostrara frente a mí Hice sonar la cajita de música Y me quedé mirando fijamente El oso de felpa Así estuve un buen rato Hasta que la cajita de música Terminó de sonar Al ver que el culto No servía Me levanté Y tomé al oso de felpa Y me fui a la cocina Para tomar algo Y luego ir al jardín A jugar con mis perros Frente a mi cuarto Había un pasillo Que daba para el jardín Cuando iba pasando Frente a mi cuarto Escuché la cajita de música sonar A lo que abro rápidamente La puerta Y alcanzo a ver Una sombra grande Viendo la cajita Pero al escucharme entrar La sombra desaparece Desde ahí Que no han dejado De pasarme cosas Paranormales Nos cambiamos de casa Pero esta sombra O entidad Ya no deja de seguirnos Antes solo me molestaba a mí Pero ahora molesta A mis hermanas Y a mi madre E incluso ahora Escribiendo esto Siento su presencia Detrás mío Y la última historia Que voy a leer Me la ha enviado Alisa Y dice Me gustaría compartir Y ir al patio trasero Y ir al patio trasero En medio de la noche Esta historia No es tan extraña Pero todavía no tengo respuesta A qué pasó Y cómo Esto fue cuando yo tenía 11 años Solía tener miedo de dormir sola Ya que mi habitación Tenía una ventana detrás mía Como detrás de mi cabeza Y siempre me asustaba Mirar hacia afuera Era como si pudiera ver A alguien en la noche Yo lloraba Porque tenía miedo De lo que yo veía afuera Esa noche dormí con mis padres En ese momento Eran solo Mi padre y mi madre Que vivían en la casa Fue tranquilo dormir con mis padres No fue nada espeluznante Creo que en ese momento Unos días antes de lo sucedido Mi tío había venido de visita Pero ya se había ido Esa noche me desperté Con unos sonidos No sé a qué hora era Vi a alguien sosteniendo algo Era un hombre Ese era el aspecto de la persona O lo que fuera Tenía el pelo corto Sostenía algo Parecía puntiagudo Parecía que estaba tratando De entrar en la habitación Era fácil entrar Porque no teníamos puerta Solo pude ver la sombra Ya que en vez de puerta Teníamos cortinas transparentes Y las cortinas estaban abiertas La persona o lo que sea Se detuvo en el medio Y en ese momento Quise despertar a mis padres Pero no podía moverme Intenté abrir la boca Y no pude Parece que me lo estoy inventando Pero hasta hoy No puedo explicar Cómo sucedió esto Pensé que era mi tío Pero recuerdo Que ya se había ido Hace unos días Sé que esto suena Como quizás un allanamiento Pero no sé Teníamos muy buena protección Nadie entró nunca En nuestra casa Pasé muchos años Viviendo allí No pasó nada No puedo explicar Qué fue eso Sé que no fue un sueño Porque cada día Puedo recrear Lo que pasó Es raro Pero no fue un sueño Eso es realmente Todo lo que sé No es realmente paranormal Pero quería compartir Esta historia Y hasta aquí Las historias paranormales De este vídeo Me quedan bastantes Las voy a leer En la siguiente parte O sea que si me has enviado Tu historia paranormal Y no la he leído Es porque va a salir En la siguiente parte Y si queréis Las personas que no me habéis enviado Historia Que vuestras historias Salgan en las próximas partes Enviármelas En este correo En la cajita de descripción Para que las lea En los próximos vídeos No olvidéis De dejarme un me gusta Seguirme en mis redes sociales Gracias por ver mi vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Chao